Si pudiera comenzar a hacer la mitad de lo que crees de mi Cualquier cosa podría hacer y podría aprender a amar Cuando veo que actúas así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría hacer y podría aprender a amar Como tú Como, como tú Siempre creí que sería malo y ahora sé que es perfecta Porque tú eres tan bueno y no soy como tú Te ha sido por dicho, te adoro Quisiera saber lo que te hace pensar en qué especial soy Si pudiera comenzar a hacer algo que esté bien para ti Cualquier cosa podría hacer y podría aprender a amar Cuando veo que actúas así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría hacer y podría aprender a amar Como tú Como tú Como tú Mandarme como tú Lo que te hace pensar en qué me gustaba La vida Lo que te hace pensar en qué me gustaba Gracias.